Hola, ¿qué tal? Acabo de recibir este envío postal, un regalito. ¿Qué habrá adentro de este paquete? Voy a ir a mi oficina, así lo abrimos juntos. ¿Qué les parece? ¿Vamos? Bueno, aquí tengo el paquete en mis manos. Como verán, viene de Miami, Estados Unidos. Y bueno, ahora vamos a proceder a abrir el paquete. Lo vamos a hacer con una tijera. ¿Ok? En realidad esto se abre desde aquí, pero bueno, la vez pasada falló. Vamos a ver si funciona. Vamos a probar. Parece que sí. Bueno, y aquí llega un momento que se rompe. Por eso, la otra vez decidí terminar de abrirlo con la tijera. Así que vamos a hacer lo mismo. De esta forma. Y vamos a ver de qué se trata. Yo voy a tocar. Bueno, por supuesto, son lanas. Vamos a ver qué lanas, qué textura, qué color. Bueno, hay una tarjetita. ¿Qué saco primero? ¿La tarjetita o las lanas? Vamos por las lanas, que es lo que más gusta, me parece. Oh, oh. Aquí una tarjetita con el nombre de la lana. Uy, me encanta este color. Miren lo que es esta lana alucinante. Es como un verde petróleo. Bueno, así se llama. Ustedes saben que yo no soy buena con el inglés. Por supuesto, me lo envía Nick Krayt. Gracias, Nick Krayt. Alucinante el material, el hilado de Nick Krayt. 100% recomendado. Bueno, este material es 40% merino y 30% alpaca. Miren lo que es. Es una lanita un poquito más gruesa que la del chal. El chal media luna. Y bueno, vamos a ver si la otra madeja es del mismo color o no. Vamos a descubrirlo. Sí, es del mismo color. Me encanta el color. Para mí es un verde petróleo y es algo matizado, como pueden observar. Bueno, vamos a sacar la tarjetita. Son dos tarjetitas. Ay, bueno, alucinante. Miren lo que es. Es para hacer este diseño. Vamos a correr esto así. Muy bonito. Es como un cuello circular, una bufanda infinita, algo así. Y bueno, y con dos agujas se podría hacer este modelo. Este es el diseño en crochet. Que se llama Mariana Trench Scarge. No sé si se pronuncia exactamente así. Pero es alucinante. Pero es alucinante, muy lindo. Así que bueno, por supuesto que lo voy a tejer y les voy a enseñar el tutorial paso a paso. Si ustedes quieren adquirir este kit, debajo de este video voy a dejar el enlace y así ustedes pueden obtener un 20% de descuento. Y así también podrán realizar este hermoso cuelguito. Bueno, además de la lana, ustedes recibirían esta cartilla con el patrón, o sea, con el link donde figura el patrón. Bueno, les recuerdo que este material está compuesto por 40% merino, 30% silk y 30% alpaca. Es realmente muy muy buena la calidad de este material. Bueno, también en estas tarjetas suelen venir bonos de descuentos. Por ejemplo, en el código 1 pueden observar un 50% de descuento y en el código 2 un 10% de descuento. En mi caso, si ustedes adquieren este kit para realizar el cuello, van a obtener un 20% de descuento, nombrando el código Moda 20. Bueno, son bellísimas estas lanas, la suavedad es muy muy linda y muy especial. El color me encantó, es un verde petróleo y algo matizado. Recuerden que son lanas que me envió de regalo para que haga este cuellito, lo que yo quiera, pero yo voy a hacer el cuellito, me voy a animar, así todas lo puedan realizar. Y la lana contiene 40% merino y 30% alpaca, así que es súper, súper calidad 100%. Recuerden que si quieren obtener un descuento del 20% tienen que hacer clic aquí en el enlace que yo voy a dejar en la descripción y si les piden el código es Moda 20, ¿ok? Bueno, nos vemos muy prontito con la realización del cuellito, ¿qué tal? Les dejo un besito grande y nos vemos en nuestro próximo video. Gracias. Gracias. Gracias.